Bueno, vamos a hacer un ejemplo de un análisis multicriterio para un cultivo que únicamente contiene dos variables sin ninguna restricción. Aquí la variable que tenemos es clima y lluvia, entonces me interesa que el cultivo tenga la temperatura no tan árida, digamos, y tenga la mayor lluvia posible. De tal suerte que aquí tengo mi layer, el cual recorté a través de un buffer con un punto de referencia central, entonces tengo dos capas, las cuales son árido, únicamente, digamos, árido, y las demás son muy árido y cálido. Entonces yo voy a escoger las que sean árido, simplemente árido y semicálido. Vamos a la tabla de atributos, como ya habíamos visto, entonces veamos que lo que es árido y cálido son las primeras dos de por acá. Y, ok, podemos ver cómo se selecciona este, se selecciona este, pero también este de acá, ¿no? Tiene una parte. Entonces, árido, lo ponemos. Entonces, básicamente seleccione todos los tipos áridos y que no fueran muy áridos. Entonces, ahora, como ya hemos visto anteriormente, es únicamente, estamos en data, es por data, y escogemos la carpeta en la cual hemos estado guardando todo lo que hemos estado haciendo. Que es la carpeta MC, que entonces vamos a ponerle climas, que pues son los climas aptos para nuestro cultivo. Entonces, quitamos esto. Entonces tenemos ahora un layer en el cual únicamente están los climas que yo seleccioné, que son los climas que no son tan áridos. Ahora, misma operación con la lluvia. Tomé un layer como este, seleccioné en la tabla los lugares en los que llueve más, tal cual lo exporté. Y ahora tengo un layer que es, o sea, igualito a este de climas que acabamos de generar, pero con la lluvia. Se hizo de la misma manera. Seleccioné la tabla, se exportó. Ahora, lo que me interesa es tener un lugar en el cual no esté tan árido, y además llueva. Aquí lo vamos a poner encimado. Vemos que hay unos lugares en los cuales espacialmente se cumplen con los dos factores que estamos diciendo. De tal manera que el comando que hace esto se llama intersect. Vamos para acá. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a agarrar los que tienen la palomita que son lluvia y son climas. Entonces vamos a dejar todos los valores que están. Input aquí. All. Le damos ok. Ok. Quitamos todos los demás layers. Entonces, ahora tengo los lugares en los cuales se cumple que de mi espacio son los lugares que llueve más, son los lugares que no son tan áridos, y de mi, digamos, territorio delimitado, estos son los lugares más aptos para mi cultivo. Vuelvo a repetir. Porque son en los que de mi área llueve más, porque así lo seleccioné, y también hay un clima que no es tan árido y es apto para mi cultivo. Entonces, básicamente, el mapa final es un mapa en el cual se cumplen ambos variables. Esto puede tener tres variables, puede tener cuatro variables, puede tener restricciones. Si yo aquí tuviera una restricción, simplemente le doy click y va a quitar el área en la que no me interesa. En este caso, únicamente son dos variables. Y eso es como se hace un MCE, Multicriteria Evaluation. Sencillo.